Hola, mi nombre es Laura y estamos aquí en Hacienda Venecia. Pues soy un nómada digital. Es aquel individuo que es capaz de trabajar desde cualquier parte del mundo mientras que tenga buena conexión a internet. Soy un nómada digital, es estar aquí en Hacienda Venecia, pero al mismo tiempo estar como en tu trabajo o en tu computador. Llevo ya tres días trabajando desde acá y ha sido un concepto bien interesante, digamos que es necesario tomar un poco de este verde, de esta naturaleza, de este ambiente muy agradable y tranquilo, salir un poco de la ciudad. En Hacienda Venecia, hace más o menos 10 años, abrimos las puertas para el turismo, para el turismo internacional. Ahora con la pandemia, pues se nos fue al piso todas las reservas que teníamos y nos ha tocado reinventarnos. De ahí nos pegamos de un nuevo concepto que hemos venido viendo que se desarrolla, que son nómadas digitales. Es un don del mundo nuevo, porque yo puedo trabajar en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Para mí es totalmente agradable poder llegar y compartir en mi trabajo, mi día a día, y conectarme desde este sitio donde tengo toda la posibilidad de estar en medio de la naturaleza y aún así tener la conectividad y la opción digital de ponerme a conectar a cualquier lugar del mundo. La ventaja más grande es que cuando termino clase me puedo meter a la piscina de una vez. En este lugar, con la naturaleza, con la belleza de Colombia, podemos trabajar en la mañana y hacer una caminata en la tarde. Aquí también hemos hecho el tour de cacao, hemos caminado, hemos visto muchos animales, iguanas, pajaritos, bichos raros, pero son divertidos. Yo les recomendaría que se vengan a vivir esa experiencia, es increíble, es muy divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!